Los médicos lo están viviendo con mucha preocupación, con una presión asistencial. Asistencial muy fuerte, fundamentalmente se está viviendo así en primaria. Los hospitales son estructuras como más organizadas y más autónomas, pero en primaria están llevando una presión tremenda porque cualquier fallo que pueda haber dentro del sistema, sobre todo de información, de contactos y de dudas, al final van a acabar en atención primaria, donde su labor preferencial es tratar enfermos y sin duda están prácticamente algunos centros, no todos, pero algunos centros importantes en la capital de Gran Canaria, fundamentalmente, sobrepasados con cierto grado de desmoralización, de desmoralización, con el sentimiento de que se les está sobrecargando con mucha burocratización, porque aquí parece que lo que no tiene solución así inmediata pues que lo resuelva primaria. Ahora estamos con, en primaria hay un problema importante que es el comienzo del curso escolar, yo quiero recordar que los certificados de que si un niño tiene que ir al colegio o no tiene que ir al colegio, no tienen que estarlo haciendo los médicos, la responsabilidad de si un niño asiste o no asiste es de sus padres, antes que de nadie, y que los médicos están para atender a ese niño en el aspecto sanitario, para ponerle tratamiento, para diagnosticarlo, esa es la labor de los médicos. Y pues sí que quisiera hacer desde aquí un llamamiento a las autoridades sanitarias para que desburocraticen atención primaria y para que le den a los centros de atención primaria la máxima autogestión, porque cada centro es un mundo y la forma de funcionar, quien mejor lo sabe, son centro a centro. Bueno, pues yo lo que creo, desde el Colegio de Médicos de Las Palmas tenemos una forma de ver la primaria y un proyecto de lo que debería ser la primaria que nosotros hemos titulado Otra Primaria es Posible. Esto se hizo ya hace casi dos años y ahora se ha puesto de manifiesto que lo que se dice en ese proyecto es lo que hay que hacer. Los centros de atención primaria tienen que evolucionar hacia lo que llamamos unidades de gestión clínica. Eso significa darle mucha independencia en su funcionamiento. O sea, las agendas de los médicos las tienen que controlar el propio centro y los propios médicos. No se pueden imponer agendas de un despacho en un servicio que es administrativo por muy alto que sea. Por muy alto que sea. Entonces, yo creo que fundamentalmente es descentralizar, dejar que los médicos marquen sus agendas, dejar que los médicos marquen qué es lo que va a consulta telefónica y qué es lo que va a consulta presencial y fundamentalmente ir por ese camino. Yo creo que eso es lo prioritario. El menor intervencionismo posible en el día a día, en el funcionamiento diario de cada centro. No, evidentemente hay cosas que los médicos seguirán haciendo, propiciando la consulta presencial, sobre todo cuando es para dar un diagnóstico, para dar un tratamiento. Pero hay muchos pacientes que van al médico para ver el resultado de unos análisis. Pero el resultado de unos análisis se dice por teléfono. El resultado de muchas exploraciones, de muchas radiografías. Para eso no hay que ir. Es para decirle, mire, usted tiene el análisis bien, así que siga el tratamiento que se le pautó y ya le citaremos pues para X tiempo. Hay muchas, muchas consultas que se pueden resolver por teléfono. Lo que es la precariedad laboral de los médicos en Canarias es algo alarmante. Y realmente algo que es muy importante en medicina, muy importante lo básico, es la relación médico-paciente. Y si tú no tienes tú médico, sino que cada vez que vas al médico te encuentras uno distinto al que le tienes que volver a explicar lo de siempre, que se puede leer la historia clínica y se leerá, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo. Eso es un fallo importante en nuestra medicina. Esa es otra de las cosas que con la COVID tenemos que tener en cuenta, que no solo hay pocos médicos, sino que ya la edad media del médico de atención primaria está muy alta y ya los médicos que están por encima de 50, 55 años no es oportuno que estén atendiendo enfermos porque son personal de riesgo. Es cierto que estos pueden estar en atención telefónica, pueden estar en muchos sitios, pero al frente de la visita médica pues hay ya un número muy importante de médicos que tienen que retirarse del contacto directo con el paciente.